En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su resumen de Noticieros de Grupo Garza Limón. Brigadas se enfrentarán a policías para evitar la detención de autos de procedencia extranjera que no estén registrados, pues con esto se violentan los artículos 14 y 16 de la Constitución, informó el líder de la Organización Nacional para la Protección de Vehículos Extranjeros, Onapave, Víctor Manuel Rosales Erna. Multarán al Mercado Francisco Villa por cobrar el servicio de estacionamiento, pues no cuenta con el permiso para ello, aseveró el regidor priista Alejandro Valdarrueras. Suspenden a la empresa de servicios de recolección y transporte de residuos Rosmar el permiso para trabajar en el municipio capitalino, así lo informó el presidente municipal de Durango, Adán Soraya Ramírez. Reaparece el arzobispo don Héctor González ante sus feligreses. Esto lo dio a conocer el vocero de la arquidiócesis de Durango, Víctor Manuel Solís. El vocero de seguridad, Jorge Dómené, dio a conocer este viernes la detención del comandante Toruño, cabecilla del grupo delictivo que organizó el ataque al Casino Royal el pasado 25 de agosto. Los industriales italianos urgieron hoy al gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi a cambiar la política económica para superar la crisis, o de lo contrario, amenazaron con romper el diálogo. Jaime Ordiales renuncia a la vicepresidencia adjunta del equipo Club América en conferencia de prensa, donde no aceptó preguntas. México fue elegido por los internautas como el país latinoamericano favorito para organizar una edición de Rock Río en 2013, pero la victoria no le garantiza aún el derecho de ser el evento musical, informaron hoy sus organizadores. Por mi parte es todo para Grupo Garza Limón, Vinicio Ortiz. Ya estás enterado de lo más importante, Noticieros Garza Limón.